Muchas gracias, señor presidente. Comparezco ante esta comisión parlamentaria para informar sobre la sección 22 del proyecto de ley de presupuestos de la Generalitat para 2018, es decir, la sección correspondiente a la Consellería de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación. Como han venido indicando otros miembros del Gobierno, singularmente la vicepresidenta y el conseller de Hacienda y Modelo Económico, se trata de unos presupuestos que tienen la mirada puesta en el futuro, pero que arrastran un lastre, una herencia envenenada. Uno de cada cuatro euros se destina al pago de deuda. En vísperas de la gran manifestación del 18 de noviembre para una financiación justa que nos permita sentirnos ciudadanos de España en pie de igualdad, es imposible no recordarlo. Aún así, pese a los frenos del pasado, son unos presupuestos orientados a conseguir un objetivo fundamental, preparar nuestra comunidad para los retos sociales y económicos del futuro. Son las cuentas que confirman el cambio de paradigma que impulsó el Consel desde 2015, que supone avanzar en derechos y superar una etapa anterior de recortes. Por lo que atañe a nuestra consellería, este proyecto de presupuestos está pensado para consolidar y profundizar las políticas que pusimos en marcha a principios de la legislatura. Y esto, en 2018, va a pivotar alrededor de cinco grandes ejes. En primer lugar, la apuesta por la transparencia como signo de identidad de la Generalitat Valenciana del siglo XXI, como pieza central del buen gobierno, una realidad transversal, un buen gobierno, un gobierno abierto, preocupado por constituir una de las administraciones más transparentes e íntegras de España. El segundo eje consiste en impulsar el nuevo modelo de cooperación valenciana, limpio de la deshonra del pasado, y alinear las políticas de las administraciones valencianas con los objetivos de desarrollo sostenible enunciados por Naciones Unidas. El tercer eje es la modernización tecnológica de la Generalitat. Contribuir a ella, de tal manera que en 2018 podamos culminar el proyecto de que ya existan las bases firmes para una administración sin papeles. Es decir, que los principales procesos administrativos estén digitalizados. Con lo que ello supone de cambio de paradigma, facilitar procesos, acercar a la ciudadanía, etc. No olvidamos algunos problemas derivados de la brecha digital, pero que habrá que solucionar con microcirugía. El cuarto eje, favorecer que la responsabilidad social sea un factor de referencia en las políticas públicas y en la renovación de la economía valenciana. Y, en quinto lugar, promover una creciente participación social en torno a estos objetivos, que comience por un compromiso firme con el desarrollo de conocimiento aplicado a estas finalidades. Estos vectores que inspiran nuestra sección presupuestaria se conjugan con un principio de gestión absolutamente prioritario para nosotros, la eficiencia en el uso de los recursos públicos, lo cual se traduce en una reducción significativa de las partidas destinadas a los gastos de funcionamiento y a la estructura administrativa, y un incremento de las partidas destinadas a apoyar a las iniciativas de los agentes sociales. En definitiva, son unos presupuestos maduros, tal y como dijo el conseller de Hacienda y Modelo Económico, pensados más para apoyar las iniciativas de la ciudadanía que en recomponer una administración pública en situación de emergencia. Ya podemos hacerlo, algo que antes no era posible. Seguimos siendo una consellería humilde en términos de cantidad económica presupuestada, pero es una cantidad ajustada en las condiciones actuales a los objetivos reales de poner en marcha políticas públicas inéditas hasta hace tres años e impulsar acciones transversales en materias como la transparencia, el gobierno abierto o, como acabo de indicar, el desarrollo de los objetivos de valga redundancia de desarrollo sostenible. Veamos ahora con detalle cómo son estos presupuestos en relación a su sección 22. Nuestra consellería dispone, según el proyecto, para el año próximo, de un total de 39,61 millones de euros, es decir, 4,78 millones más que en 2017, lo que supone un incremento del 13,7%. Este aumento proviene fundamentalmente del incremento de las subvenciones del capítulo 4, luego me referiré, y en particular de las subvenciones del programa de cooperación al desarrollo, de donde proceden 4 de los 4,78 millones del incremento total de la consellería. Nuestra consellería dispone de los seis programas presupuestarios siguientes. El programa 134.10, cooperación internacional-desarrollo, dotado con 22,6 millones de euros, que representa el 57,1% del presupuesto total de la consellería y el 0,11% del presupuesto total de la generalidad. Este programa se incrementa un 20,8% respecto al de 2017, es decir, 3,9 millones más que se acumulan a los incrementos de estos dos últimos años. En el 2015 nos encontramos un presupuesto, insisto, recuerdo, estoy hablando de cooperación internacional, desarrollo de solidaridad pura, de menos de 4 millones. En solo tres años lo habremos multiplicado por cinco. A nadie se le puede ocultar la importancia de este hecho en términos de solidaridad, dignidad y mejora de la imagen global de la comunidad valenciana. Con todo, no renunciamos al compromiso de seguir avanzando hacia el 0,7%, un objetivo del que reconocemos, aún estamos lejos. El programa 112.90, transparencia en la actividad pública y participación, está dotado con 3,91 millones. Representa el 10% del total de la consellería, con un incremento del 21,2% en relación al ejercicio del 2017, es decir, casi 686.000 euros más. El programa 112.80, con sel de transparencia, acceso a la información pública y bon gober, está dotado con 155.000 euros, lo que supone un aumento de un 72,2% en relación al 2017. Esta dotación, que en buena medida es el fruto de reiteradas solicitudes de algunos grupos parlamentarios en diversas sesiones parlamentarias, tratando de conseguir un objetivo que compartimos, que es la mejora en el funcionamiento del Consejo de Transparencia, desarrolla, por otro lado, o sea, ajusta a la previsión y a las demandas realizadas por el mismo Consejo, o en reuniones mantenidas con ellos, que desarrolla un gran trabajo, insisto que con este incremento queremos reconocer y facilitar. El programa 121.10, atención al ciudadano, calidad e inspección de servicios, está dotado con 6,36 millones y representa el 16,1% del total de la consellería. Su incremento es del 1,4 respecto a 2017, poco más de 87.000 euros. El programa 111.80, responsabilidad social y fomento del autogobierno, dotado con 1,43 millones, representa un 3,6% del total de la consellería, con un incremento del 2,3%, 31.790 euros en relación con 2017. Por último, el programa 121.80, dirección y servicios generales, está dotado en el proyecto con 5,12 millones, el 12,9% del total de la consellería. Solo se ha incrementado en 13.800 euros, lo cual en realidad supone reducir su peso relativo en el total de la sección, pasando del 14,5 en 2017 al indicado 12,9 del 2018. Vemos ahora el total de la consellería desglosado por capítulos económicos. Los gastos de personal, capítulo 1, tienen una dotación de 12,7 millones, el 32% del total de la consellería. Ello significa un incremento en relación a 2017 de solo un 1,2%, prácticamente lo mínimo imprescindible para hacer frente a los cambios de grupo de carrera profesional y a los nuevos trienios de los funcionarios adscritos a la consellería. La compra de bienes y gastos de funcionamiento, o sea, capítulo 2, asciende a dos millones y medio. Se mantiene exactamente igual que en el 2017. Ahora bien, aquí debe tenerse en cuenta que la dotación del programa del Consejo de Transparencia es íntegramente del capítulo 2. Aún así, vamos reduciendo el peso de este capítulo en el total de la consellería, que se reduce en un 6,3% por la bajada de otros conceptos. Los gastos financieros, capítulo 3, se mantienen en 80.000 euros. Es una previsión, como sus señorías no ignoran, que se hace para los posibles intereses de demora en contratos que pudieran producirse. Normalmente no se gasta, o al menos no se gasta toda la cantidad. Las transferencias corrientes del capítulo 4 extienden a 20,6 millones y las transferencias de capital, capítulo 7, a 3 millones. En conjunto, ambos capítulos se incrementan en 4,8 millones en relación a 2017, un 25% más. En total, las subvenciones supondrán en 2018 casi un 60% del presupuesto de la consellería, más de cinco puntos que el año anterior. De esos 23,6 millones, casi 21 millones, lógicamente, corresponden al programa de cooperación al desarrollo. Por último, el capítulo de inversiones reales, capítulo 6, suma 778.000 euros, un 14,5% menos que en el 2017, una reducción de 131.780 euros. Pasemos ahora a analizar con detalle cada programa. Programa Cooperación Internacional Desarrollo. Este programa se incrementa en 4 millones, casi 4 millones, un 20,8% en relación al presupuesto anterior. Este incremento sostenido responde al compromiso de nuestro Gobierno de normalizar la cooperación valenciana, vista la situación catastrófica en la que se encontraba cuando asumimos las tareas de Gobierno, por diversas razones en las que prefiero no insistir. El programa presupuestario se ha diseñado a partir de las directrices del cuarto plan director de la cooperación valenciana, 2017-2020, por lo tanto, recientemente aprobado, exactamente en el mes de mayo. Por tanto, la traducción presupuestaria de un nuevo modelo de cooperación valenciana. Con los 22,6 millones de este programa, nos situamos como la tercera comunidad autónoma que más destina a la cooperación en términos absolutos, y ello teniendo en cuenta las dificultades derivadas de la discriminación que sufrimos los valencianos por falta de financiación justa. En términos de ayuda oficial al desarrollo, a ODE, la comunidad valenciana destinará a la cooperación 4,58 euros por habitante, situándonos también en la parte alta de las comunidades autónomas. Quiero recordar que en el año 2015 se destinaban 0,78 euros por habitante. En tres años hemos prácticamente multiplicado por seis esa cifra. Esto implica que el 0,11% del presupuesto de la Generalitat va a cooperación internacional. Puede parecer que no es un aumento sustancial, y en cierto modo así es. Nunca será suficiente lo que aportemos en esta materia. Pero desde otra perspectiva más global, hay que situar este esfuerzo por fortalecer las políticas de cooperación en el marco del incremento global del presupuesto del presupuesto de la Generalitat. El crecimiento del total del presupuesto de la Generalitat ha provocado, lógicamente, que el tanto por cien porcentual en esta materia no haya avanzado tanto como otros años. No hemos cesado, por lo tanto, en el empeño de seguir avanzando en términos presupuestarios, aunque sí se provoque esta paradoja contable. Además del incremento presupuestario, también es relevante indicar que la distribución interna del propio programa, ya que se reducen los gastos corrientes y se incrementan sustancialmente las subvenciones. En este programa, el capítulo 1 y el capítulo 2, que podemos calificar de gastos de estructura, soman únicamente el 7,5%. El capítulo 1 solo se incrementa en un 2%, una cantidad mínima por los motivos ya indicados. El capítulo 2 de gastos corrientes se reduce un 25% en relación a 2017. El resto del programa se destina íntegramente a subvenciones, es decir, a los capítulos 4 y 7, que suponen en conjunto 20,9 millones, 4 millones más que en 2017, un incremento ya apuntado del 23,5%. Estas ayudas y subvenciones se agrupan en cinco bloques. El primero, proyectos de cooperación con una dotación de 14 millones, el 25,7% más que el año anterior, que incluye las siguientes líneas. Subvenciones a ONGDs para acciones de cooperación al desarrollo, 11,5 millones en el capítulo 4 y 2,5 millones en el capítulo 7. El incremento interanual es de 3 millones. La otra línea en este bloque recoge el importe de los fondos públicos sustraídos a la cooperación por el caso Blasco, que recupera la Generalitat este año. Como ustedes no ignoran, hay una disposición por la cual todos aquellos fondos recuperados en casos de corrupción que se trajeron a la cooperación se imputan directamente a cooperación. Como saben, nos comprometimos a ello, pero la cantidad presupuestaria recoge exclusivamente lo que se ha recuperado en el 2017, una lamentable, miserable cifra de 820 euros. Es verdad que hay noticias que se ha ido detrayendo otro dinero, pero van al Tribunal de Cuentas. Esperamos que la cifra se incremente, pero el Tribunal de Cuentas, digamos, lo salde todo con la Generalitat en algún momento, que esperamos que sea en el año 2018. Tampoco será una cifra extremadamente alta, pero nos parece que sigue teniendo un valor simbólico muy relevante. El segundo bloque se remite a acciones de sensibilización, manteniendo la dotación de 3 millones y que pretende promover una educación para la ciudadanía global que fomente la conciencia crítica y el compromiso con el desarrollo sostenible. Estos 3 millones suponen el 13% del programa, por lo que nos situamos muy cerca del mínimo prescrito en el plan director para este tipo de acciones para el periodo de 4 años, que es el 15%. El tercer bloque es el de ayuda humanitaria, con una dotación de 2,45 millones, es decir, 600.000 euros más que en 2017, 32,4% más. Desgraciadamente nos lleva a ello la compleja situación mundial o en algunas zonas del planeta que nos obliga a incrementar este tipo de ayuda. Ello supone cerca de un 11% del programa presupuestario y cumplimos con lo dispuesto por el plan director, que establece que el máximo a dedicar a esta ayuda humanitaria debe ser o no debe rebasar el 15%. Se trata, lógicamente, de dar contenido presupuestario a la acción humanitaria. Este bloque, a su vez, tiene cinco líneas de subvención. Una se destina a un convenio con la ECI, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, con quien vamos fomentando y profundizando en una interesante y grata línea de colaboración para colaborar precisamente en el Fondo Humanitario de Ayuda para Emergencias. El importe acordado para el año próximo es de 50.000 euros y el objetivo es la coordinación con el Estado y el resto de comunidades autónomas en materia de acción humanitaria. Como digo, se está trabajando en esta materia. Recientemente estuvo aquí el secretario de Estado de Cooperación y me parece que puede haber, a lo largo del próximo año, novedades importantes en la cooperación internacional descentralizada de España, en la cual estamos trabajando muy activamente. Otra línea se dispone para atender emergencias ante fenómenos naturales o catástrofes derivadas de conflictos bélicos, etc. A través del CAE, con una dotación de 350.000 euros. La línea 6.486 se dedica a financiar convenios con organizaciones internacionales para acciones de ayuda humanitaria, con un importe de 1,05 millones. Son entidades muy importantes en el horizonte de la cooperación internacional y que, en caso de crisis, son de las que hay que echar mano, o bien que atiendan situaciones de crisis desgraciadamente permanente, como Cruz Roja, Formamundi, UNICEF, ACNUR, UNRWA. Las subvenciones a ONGs para financiar el proyecto de acción humanitaria para la prevención de desastres y defensa de derechos humanos es la última línea. Hay dos líneas que, en total, suman un millón de euros. El cuarto bloque se dedica a acciones de coordinación con agentes de cooperación al desarrollo, con un importe total de 676.000 euros, incluyendo los convenios con la Coordinadora Valenciana de ONGDES y el Fondo Valenciano de Solidaridad y el PNUD. El PNUD, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, tiene una cifra elevada de 426.000 euros. Hay que indicar que llegamos a un acuerdo con esta entidad para redestinar a un nuevo convenio los fondos de un antiguo que la PNUD no pudo ejecutar. Los fondos son los que, previamente, la PNUD ha retornado a la Generalitat sin un coste adicional. El quinto bloque se dedica a formación e investigación con 750.000 euros destinados, fundamentalmente, a universidades públicas, pero también a proyectos específicos con tres entidades de gran prestigio, como el Real Instituto Elcano, la Fundación Por Causa y la Fundación Etnor. Además de esta línea, dentro de las actividades de este bloque, se incluye con 55.000 euros la línea de becas de formación para cooperación. De todas estas líneas de subvenciones, las que se van a conceder mediante convocatoria pública a libre concurrencia, suponen unos 18,35 millones de euros, cerca del 88%. En cuanto al programa Transparencia en la Actividad Pública, el programa supone 3,9 millones, con el incremento del 21,2, fundamentalmente destinado a un aumento del 58% de ayudas. El capítulo 1 se incrementa en 95.000 euros dedicados a trienios y carrera profesional y a reforzar la Oficina de Control de Conflicto de Intereses, derivada de la entrada en vigor de la Ley de Incompatibilidades. Hay una reducción en el capítulo 2 del 35,5%, derivado de que el dinero se empleó en ejercicios anteriores en el programa Palau Transparencia, ya plenamente en marcha, y que, por lo tanto, requiere de pocos gastos iniciales que antes sí se aplicaron. La dotación prevista de 300.000 euros en el capítulo 2 continúa dando cobertura a actuaciones importantes, como la elaboración del Plan Bienal de Transparencia, un plan de fomento al asociacionismo, la bustia responsable, que pondremos en marcha pronto, y la organización del primer Congreso de Centros de Valencianos en el exterior. En cuanto a subvenciones, hay una serie de subvenciones para la realización de proyectos en materia de transparencia y participación por parte de ayuntamientos. Incrementamos notablemente esta partida, pasamos de 250.000 a 750.000, sobre todo porque se incluye una importante línea para ayuntamientos pequeños, auténtico punto negro del desarrollo de política de transparencia, no aquí, sino en toda España. De este modo, para los gobiernos locales existen ahora dos líneas, una para ayuntamientos de más de 5.000 habitantes, de 350.000 habitantes, y otra de 400.000 euros para ayuntamientos de menos de esa cantidad de personas. Segundo bloque son subvenciones dirigidas a entidades ciudadanas y promoción del asociacionismo, con un total de 945.000 euros, estando empeñados, lógicamente, en cumplir una de las funciones de nuestra Consellería, que consiste en fomentar el asociacionismo. Por lo tanto, hay una cantidad dirigida directamente a asociaciones, otra dirigida a ayuntamientos, y una o dos clásicas, una a entidades de casas regionales, de otras comunidades hermanas de España en nuestra comunidad, y otra que se incrementa hasta 225.000 euros para centros de valencianos en el exterior. Se ha creado una línea para un convenio importante con la Fundación Hortasud, un importe de 90.000 euros, dirigido a un proyecto específico que consideramos de enorme interés público. Esta fundación, que muchas de sus señorías conoce, nace en Hortasud, aunque está actuando incluso fuera ya en otras comarcas, con importante apoyo plural de muchos ayuntamientos, mancomunidades, entidades, etc., que ha desarrollado campañas de fomento de asociacionismo, premiadas internacionalmente con gran repercusión, y que pretendemos, a través de esta línea, que puedan convertirse en modelo y que puedan ayudarnos a expandirlo al resto de comarcas de nuestra comunidad. Hay también, como es común en todos nuestros presupuestos, una partida importante, convenios con universidades públicas, de 300.000 euros. Hay un programa importante que se incrementa notablemente, que ha apuntado, que es el de Consejo de Transparencia, que se situará en 150.000 euros, incrementando 65.000 más que lo existente en el presente ejercicio. Hay que tener en cuenta que ha habido que acometer diversas reformas legales para que los miembros del Consejo de Transparencia puedan disponer de un equipo de apoyo mínimo, absolutamente mínimo, y al mismo tiempo cobrar indemnizaciones por el trabajo que desarrollan, ya que la actividad como tal no es dedicación exclusiva. Hemos estado hablando con el Consejo de Transparencia sautivamente y esta parece una cifra adecuada para que puedan desarrollar sus tareas. Voy concluyendo. El programa de atención al ciudadano, calidad e inspección de servicios, tendrá una dotación de 6,4 millones y ahí se incluye el trabajo que desarrollan las oficinas PRO, que, como ustedes saben, ha ido creciendo y aportando importantes servicios a la ciudadanía, ayer mismo presentábamos un servicio nuevo para personas sordas, y al mismo tiempo existe todo el programa, hecho público también recientemente, con la presentación en primera vuelta del anteproyecto de ley de la Inspección General de Servicios y de ese instrumento que mediáticamente se ha llamado SATAN, que no sabemos cómo es el sistema de alertas para irregularidades, que tiene aquí, digamos, una parte de inversión prevista, 195.000 euros para herramientas informáticas, una línea de concesión directa, 70.000 euros para la Universidad Politécnica de Valencia, y otra de 60.000 euros de concurrencia competitiva para entidades sin ánimo de lucro que asesoren en su cuesta en funcionamiento. Finalmente, el programa Responsabilidad Social y Fomento del Autogobierno se ha incrementado en poco más de 30.000 euros, una dotación total cercana a los 290.000. Una parte se dedica a la edición y publicación de la revista valenciana de Estudios Autonomics, otra a subvenciones, donde hay algunas ya clásicas, como con los convenios con la Universidad de Valencia para la Cátedra de Derecho Foral o con la Real Academia de Cultura Valenciana, o con también las universidades públicas que disponen de estudios jurídicos para hacer un análisis de toda la redacción acumulada, la redacción de leyes acumuladas en los 35 años, y la clásica y entrañable subvención al Tribunal de las Aguas por valor de 75.000 euros. Finalmente, la dotación del programa de direcciones y servicios generales solo se ha incrementado en 13.800 euros, el 0,3%, se reduce el peso en el conjunto de la Consellería pasando del 14,5% al 12,9%. Ello se debe esencialmente a que las obras de rehabilitación del edificio de la Cigüeña prácticamente han concluido y, por lo tanto, digamos, se puede reducir ese gasto. Muchas gracias. Quedo a su disposición para tratar de aclarar las dudas que le haya suscitado esta exposición. Ten un tor de 15 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a todas las señorías que han intervenido. Me parece que han mantenido un tono correcto que yo agradezco y, en general, constructivo. Evidentemente, no voy a poder responder a todas las cuestiones suscitadas. Me alegra que nos planteen muchas cuestiones y la mayoría en términos de preguntas. Incluso algunas críticas. Estoy convencido que en conversaciones tranquilas yo podría asumirlas perfectamente porque nos apuntan a cosas que nosotros también las vemos pero que nos llegamos por diversas razones económicas o por problemas de personal o de formación, etcétera. Me van a permitir que me centre, en primer lugar, en la intervención del Grupo Parlamentario Popular por deferencia al principal partido de la oposición y porque suscita una serie de cuestiones de mucho interés. Ha dicho usted que nuestra consellería es superflua y vacua. Bueno, nuestra consellería existe gracias a ustedes. Es decir, esto no lo olviden nunca y probablemente nos evitará a todos perder un tiempo precioso cada vez que comparecemos. Primera. Segunda. Ustedes confunden el superfluo y vacua con barata porque vienen de una cultura política muy respetable en la que el gasto marca el nivel de poder de cada cual. Le voy a decir en este momento cuando nosotros fuimos a la primera consellería ya nos dijeron esto. Hoy en día ¿sabe cuántas consellerías de transparencia que lleven ese título en el nombre? Porque esto es de lo que estamos hablando. ¿Cuántas hay en España? Hay cuatro. Una en Cataluña la situación que tengan en Cataluña no viene al cuento ahora. Una en Baleares la nuestra y una en Murcia del Partido Popular con quien por cierto tuve ocasión de mantener la consejera una amabilísima reunión y pronto celebraremos un seminario para colaborar y cooperar. Va avanzando el modelo. ¿Por qué? Pues porque aparte de la gestión técnica que se puede hacer es evidente y lo dicen todos los especialistas que la transparencia y lo conexo es una cuestión de transversalidad y que eso esté en el máximo nivel del gobierno es lo que permite que avancen las grandes políticas de gobierno abierto. Esa es la cuestión. ¿Se puede estar en contra de eso? Se puede estar pero es un argumento políticamente solvente. Pero le voy a dar otro argumento de por qué tiene que existir la consejera de transparencia. Para que yo esté hoy aquí. Señoría si usted fuera del gobierno de España ¿a quién tendrían sentados aquí hoy? ¿Alguien sabe decirme quién es el responsable político de la transparencia en el gobierno de España? Esta es la pregunta. Ese señor Montoro hombre qué casualidad viejo amigo ese señor Montoro ¿alguien le ha visto alguna vez hablar de transparencia? No les voy a hablar la de conflictos que tiene abierto en los tribunales con el Consejo de Transparencia del Estado. Decenas y no algunas sentencias por pedir cosas que no existen como ha sucedido aquí y que todos lamentamos mucho. El señor Montoro y cuando se nos convoca a las comunidades autónomas se nos dice por favor no vengáis políticos que vengan funcionarios porque esto da transparencia no es política. Y ustedes dicen hombre ¿sirio para quedar bien en la opinión pública? Pues mire usted pues sí yo estoy encantado de quedar bien en la opinión pública siempre que puedo en esta materia la aseguro y deberían tener un poquito de memoria histórica y ya he dicho que no quiero hablar de lo que no quiero hablar ni de lo que ustedes no quieren que hablemos por cierto ustedes de cooperación no hablan qué casualidad hombre del 56 o 57% del presupuesto de eso no hablan mejor que no hablemos nadie de cooperación ¿verdad? Entonces ¿qué tenemos ahí? Lo que tenemos sencillamente es que más vale que en estos temas que hable bien la opinión pública es nuestra contribución a la normalización de la comunidad valenciana que no se hablará mal de uno por estos temas durante años y años es así de sencillo no nos acusen de quedar bien si quedamos bien por algo será algo habremos hecho bien mire usted ejecución presupuestaria a 31 de octubre el presupuesto de la consellería tiene un nivel de ejecución de gasto efectivamente ilegalmente comprometido del 41,16% efectivamente estamos muy lejos 60% pero podemos prever con la extrapolación de otros años que el cierre del ejercicio 2017 se habrá ejecutado por encima del 90% ¿por qué? debe tenerse en cuenta que el 60% de nuestro presupuesto son ayudas y subvenciones la gran mayoría de concurrencia competitiva como han tenido la amabilidad de reconocer en casi todas las intervenciones y por lo tanto con una tramitación mucho más larga que las nominativas las justificaciones del gasto no se reciben hasta los últimos días de ejercicio normalmente hablamos de entidades no profesionales no son algunas grandes empresas que se dedican yo que sé a montar carreras de coches o cosas por el estilo son ONGs y cuestiones de ese tipo y tienen difícil la liquidación etcétera en octubre de 2014 octubre de 2014 la ejecución del programa cooperación internacional al desarrollo fue del 30,85% en ese mismo año saben de qué año hablo la del programa participación y ciudadanía fue del 35,20% a lo mejor podrían haber hecho una consellería a ver si lo hubieran podido ustedes ejecutar el presupuesto bastante más que lo que hicieron en el año 2016 la consellería de transparencia finalizó el ejercicio con un 87,87% es una previsión contable se han sumado los importes retenidos los gastos ya comprometidos se ha tenido en cuenta el capítulo 1 y la extrapolación realizada para el total de la consellería es del 90,01% quizás sea el 92 quizás sea el 87 pero ciertamente dar por bueno la cifra actual no tiene mucho sentido si no se sabe cuál es una cantidad fundamental de las cosas que hablamos tercera cuestión que ha tenido la amabilidad ya de suscitar la señora García de Ciudadanos y también otros grupos se están acumulando organismos vamos a ver es verdad que se han erigido nuevos organismos yo les puedo decir que nuestra consellería lo único que se ha limitado a poner en marcha es una oficina de apoyo al consejo de transparencia formado hasta hace un mes en que ha llegado una letrada asesora digamos de fuera de la casa por petición del propio consejo para garantizar mayores niveles de independencia está formado por funcionarios por lo tanto de todo lo que la consellería ha realizado hasta ahora solamente hay una persona más contratada ese es el chiringuito que es una letrada que viene de otra administración pública etcétera 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 pero claro lo que no se puede a la vez es pedir más apoyo al consejo de transparencia y decir que el grupo de apoyo al consejo de transparencia es un chiringuito hombre aclárense y la oficina de conflicto de intereses derivada de una ley aprobada por esta cámara por una proposición de ley en que efectivamente hay un organismo que asumirá funciones que antes asumían otros funcionarios y que ya está funcionando se ha creado la agencia antifraude por un acuerdo de la cámara y depende de esta cámara no depende de nuestra consejería la buena noticia es que tenemos una relación excelente y colaboramos maravillosamente con el señor Linares y yo deseo que pronto se acaben los problemas y pueda funcionar a todo nivel porque nos estamos coordinando perfectamente ahora bien dicho esto dicho esto hombre sobre todo al portavoz del Partido Popular pedir usted si tiene lógica lo que ha dicho lo que usted está anunciando es que si ustedes gobiernan harán desaparecer todos estos chiringuitos porque si no no tiene lógica porque si lo hemos creado y está mal creado deben deshacerse bueno está bien pero ha incluido a la abogacía a la intervención a la sindicatura de greuches y a la sindicatura de cuentas el éxtasis del descontrol si estando todo eso fíjese ustedes lo que fueron capaces de hacer no quiero imaginar la bandada de cisnes en que se vayan a convertir es decir me parece que es de una falta de rigor absoluto absoluto servicio fundamental en cualquier administración moderna inspección general de servicios nosotros la encontramos con tres funcionarios en este momento está en 15 y nunca hemos negado que trataremos de llegar si la disponibilidad presupuestaria lo permite a finales del año próximo a 20 porque es muy importante y no le den vueltas el satán o como se llame es un instrumento de esa inspección general de servicios no es ningún chiringuito nadie va a trabajar para el satán no hay un demonio allí dentro las bases de datos yo sé poco de esto les juro que no funcionan así consejos de transparencia el consejo de transparencia solamente me gustaría dejar en la mente de sus señorías un dato fue creado regulado y definido claro ya sé que vosotros lo saben por una ley del partido popular es decir nosotros lo que hicimos fue recoger un modelo y gestionarlo y ese modelo es el que no les dotó de personal el que los dejó en un limbo administrativo el que no no solo no preveía sino que prohibía que cobraran indemnizaciones hemos tenido con el ritmo propio el ritmo geológico propio de las administraciones públicas que ir introduciendo modificaciones y hablando mucho con el consejo y yo sé que esto les choca es que yo lo he dicho es que la mayoría de críticas que ha hecho el consejo yo las suscribo tienen razón las que me han hecho a mí las suscribo porque tienen razón porque se han encontrado con unas necesidades perentorias sin los medios y con ellos estamos hablando reiteradamente para trabajar en conjunto para hacer la reforma prometida de la ley de transparencia que incluiría por cierto agradezco a la señora me con la referencia la nueva ley de participación y asociacionismo tengo a disposición de sus señorías cuáles son los modelos comparados en España y este es el modelo perdón no es el modelo hay algún modelo en que depende del parlamento solamente uno canarias el resto dependen de la administración ocho aunque sean funcionalmente independientes como el nuestro o dos a través de convenios con el defensor del pueblo y seis ni siquiera eso seis comunidades autónomas han atribuido la competencia al consejo nacional de transparencia al de madrid ese es el modelo que queremos parece que no tienen autonomía financiera solo cuatro comunidades autónomas tienen un presupuesto específico nosotros ya lo tenemos estamos incrementando todo aquello que el PP no solo no había previsto sino que además ahora nos acusa de no hacer el consejo de transparencia y este es el dato que a mi mal me interesa es el tercero en España en número de reclamaciones recibidas ¿saben ustedes por qué? porque está teniendo prestigio y yo rompo una lanza por los consejeros y consejeras de ese consejo porque pese a las dificultades están dando una gran lección de profesionalidad y de civismo en dos años han resuelto 85 reclamaciones por derecho de acceso y han emitido 12 informes la mala noticia para ustedes es que casi ninguno de las reclamaciones en que reconocían derechos reclamantes ha sido contra la Generalitat Valenciana también hay que decirlo en fin estamos trabajando digamos en todo esto con las dificultades lógicamente que tenemos no puedo contestar a otras muchas cosas si quiero hacer una alusión a cooperación hombre compararnos con el 2008 yo sé que somos la última comparecencia y algo hay que decir pero compararnos con el 2008 es decir solamente me parece que se nos tendrá que reconocer que en materia de transparencia y participación en materia de cooperación estamos dando francamente en este tema si lo digo con orgullo lecciones que los grandes temas como el anteproyecto de ley y el plan director hayan salido por unanimidad del consejo unanimidad saben ustedes que están entre otros todos los partidos políticos hombre pues es algo que nos llena de orgullo que tenemos que mejorar quiero dejar clara una cosa por si me has pensado mal cuando he dicho que tenemos subvenciones nominativas con ONGs de gran prestigio no digo que no haya otras con el mismo prestigio lo que digo es que suelen ser algunas que habitualmente trabajamos en proyectos que venemos desarrollando como un RUA para Palestina y estamos digamos contentos u otras como Cruz Roja o como UNICEF que bueno se puede opinar lo que se quiera yo entiendo algunas de las críticas que usted formula que usted formula es opinable me parece que es opinable y en cuanto a la transparencia para municipios me alegro que insisten en ese tema porque es una de nuestras grandes preocupaciones nosotros hemos conseguido me parece estabilizar la transparencia de la administración de la Generalitat tendremos problemas tendremos fallos sin ninguna duda pero creo que hemos conseguido avanzar mucho pero los ayuntamientos no y ahí tenemos bueno vamos a ver los ayuntamientos valencianos han avanzado mucho hay que reconocerlo pero tenemos problemas hay un primer problema de diseño legislativo la regulación básica en la transparencia municipal es la legislación del Estado sería bueno que todos los grupos parlamentarios en las Cortes Generales llegaran a un acuerdo básicamente porque las exigencias de publicidad activa son las mismas para un ayuntamiento de 200 habitantes que para Madrid claro esto plantea unos problemas muy gordos a los ayuntamientos pequeños y profundamente injustos pero nosotros no podemos intervenir en esta materia legal ¿qué hemos hecho? hicimos el primer estudio desde la propia Generalitat nadie tiembre nadie se inquiete no gastamos dinero no contratamos a nadie lo hicieron los funcionarios hicieron el primer estudio municipio en municipio tenemos relaciones ese tema se lo presentamos a las diputaciones con la diputación de Valencia tenemos una relación normal en la que colaboramos y cooperamos en numerosos temas tenemos una relación magnífica y no me duele prendas decirlo sino todo lo contrario con la diputación de Castellón donde el presidente y yo nos reunimos todos los años al menos una vez para evaluar el convenio donde hemos hecho una publicación común donde trabajamos en proyectos de formación de funcionarios que es una de las claves en este tema con la de Alicante lamentablemente no es posible ya saben ustedes que afortunada frase de dirigente del Partido Popular la reconquista empieza por el sur y el presidente de la diputación está dedicado a subir en algún caballo blanco recorriendo los pueblos pero no a reunirse con conseller para hacer cosas por ejemplo por los pueblos en materia de transparencia por lo tanto hoy no podemos tenemos reuniones con Cosital el colegio oficial de los cuerpos nacionales en los ayuntamientos acabamos de firmar un convenio con el de Castellón y tenemos entre los numerosos convenios que tenemos con universidades algunos de ellos estamos trabajando para que se dirija a poder conocer mejor la realidad de los municipios pequeños la realidad de los municipios pequeños básicamente es una no tiene financiación no tiene medios no tiene personal vamos a tratar entre todos de avanzar en ese agujero negro muchas gracias permítame que no le felicite por la originalidad del final de su intervención porque claro si nos ponemos a ser si seguimos estirando mucho con patitos y con cisnes vamos a acabar hablando de pájaros de cuenta entonces dejémoslo ahí hombre también ha hecho mucha gracia lo del mantra cuando se ha limitado a repetir su anterior intervención le agradezco que lo haya comprimido con una novedad esa manía de decir ustedes que esta consellería se creó para hacer una persecución retrospectiva dígame un caso uno dígame un caso en que esta consellería se haya dedicado haya dedicado sus esfuerzos a perseguir el pasado dígame uno no no mire usted una cosa es el nivel argumentativo donde es bastante fácil hombre no lo pusieron fácil una cosa a nivel argumentativo y otra cosa es que yo haya dedicado inspectores portales de transparencia no sé qué a hablar del pasado es que no se ha hecho el problema es que ustedes llegaron o cuando llegamos nosotros con una angustia vital de que nos dedicáramos a eso pero es que no se ha hecho ya están los fiscales y los jueces y la policía para eso nosotros no no tenemos que estar para eso además como éramos una consellería nueva dejando de lado el lamentable caso Blasco pues que bueno pues ya estaba ahí y que era conocido y estaba donde le correspondía estar en mi consellería no he encontrado en los cajones muchas cosas que han encontrado otros ya está es decir no le den vueltas es que no estamos para eso miramos el futuro yo vamos a ver creo que hay cosas que hay que acostumbrarse que el mundo al que vamos hay cosas más importantes que la gestión económica en algunas cosas evidentemente hace falta mucho dinero para abrir cada día el sistema hospitalario valenciano hace falta mucho dinero pero hay otras cosas que lo que tenemos que acostumbrarnos es que vamos a modelos de gestión del conocimiento y de gestión de grupos humanos y que eso me parece o gestión de la participación etcétera etcétera en eso es lo que nosotros un poco estamos nos gustaría tener más dinero en algunas cosas sí en otras mire usted yo no tengo mucho interés lo que sí que tengo interés es que en los órganos esenciales de decisión haya una voz que se preocupe de estas cosas y usted se pasará a la legislatura criticándonos una serie de temas y nosotros le criticaremos otras solo le pediría que entienda que no todos tenemos la misma cultura política usted tiene una cultura política en que tienden a confundir el sistema democrático normal estatutario para entendernos con un régimen entonces usted me imputa a mí cosas donde mezcla lo que hacen los partidos políticos que dan apoyo al gobierno lo que hace el gobierno usted no la tiene pero otros sí yo al que me lo diga que no lo tiene yo le pediré perdón por haberlo dicho señores señores diputados pero es que lo que quiero simplemente estaba describiendo ni siquiera estaba enjuiciando la idea de cosas que afectan a ayuntamientos cosas que afectan a la generalidad cosas que afectan a lo funcionamiento interno de los partidos bueno pues nosotros distinguimos y servimos para lo que servimos y funcionamos con las normas del estado de derecho y la cuestión la cuestión la gestión presupuestaria mire usted tiene unas cifras yo tengo otras vamos a ver a final de año yo le he dado las que ustedes tuvieron en su último año que son bastante peores que las que ustedes nos imputan a nosotros ahora y yo le digo cuál es la extrapolación y por qué se produce ese fenómeno de distorsión en esta consellería que en otras probablemente no se producen porque el nivel de subvenciones es muy elevado y se resuelven en los últimos días del año es decir me parece que no es difícil de entender bien en cuanto que nos cuentan las quejas vamos a ver quizás me haya expresado mal yo estoy atento a las quejas que formulan cuando se presenta un informe o las que me formulan directamente porque como usted entenderá es mi obligación reunirme cada cierto tiempo de manera normal con el presidente o normalmente con todo el consejo de transparencia y desde un primer día he sido consciente de las quejas que formulaba me parecían razonables esto es lo que yo he dicho yo lo que he dicho dialogamos con el consejo de transparencia es que a mí no se me ocurre otra forma de solucionar los problemas dialogamos y vemos diversas posibilidades por eso tengo este estudio que he pedido sobre cuál es el modelo en otras comunidades autónomas porque hablamos es aquí aplicable el modelo Canarias el modelo Andalucía el modelo Murcia bueno hay diversos modelos y hay no modelos incluso entonces decir bueno vamos a hablar de cuál es el mejor y solucionar señor Torres yo creo que coincidimos en todo lo básico yo estoy de acuerdo con que era no solo es avanzar al 0,25 que se ha producido una leve no me voy a emboscar una leve distorsión por el incremento absoluto de los presupuestos y le tengo que reconocer que no llegamos en ese avance usted ha planteado un tema muy interesante y que tendremos que sentarnos a hablar y desde luego a usted ya le amigablemente en plazo a que nos sentemos a hablar y es la capacidad de gestión de la administración no de aquí en toda España de la administración descentralizada es decir el incremento en las dotaciones que van a gestionar participativamente entidades tiene que ir a compasada con mejoras en el propio funcionamiento de esas entidades de todas de todas para que funcionen para que funcionen bien evidentemente no coincidimos nosotros entendemos que tener unas subvenciones nominativas algunas ONGs estratégicas por si por ejemplo hay una situación humanitaria que tengamos que echar mano haya alguien que auténticamente dispone de los medios del conocimiento y de la experiencia bueno tenemos una diferencia que me parece menor pero que podemos hablar y seguramente encontraremos un punto intermedio la agencia vamos a ver la agencia es un tema que que también tenemos que reflexionar nosotros hemos empezado a estudiar la cuestión y la verdad es que de los primeros estudios encontramos experiencias contradictorias y nos da miedo por utilizar una palabra que se ha repetido aquí que se convierte en un chiringuito es decir nos da miedo que si construimos un órgano que requerirá necesariamente aportaciones económicas para el mantenimiento se detraigan después de algo que pese a todo funciona bien es decir esto ustedes yo creo que lo reconoce en su intervención vamos avanzando si detraemos para la gestión de algo que si que hemos conseguido que es paulatinamente que todo el dinero vaya directamente a cooperación y se pierda digamos en la estructura pues quizás eso sea lo más sensato por ahora no se yo el año que viene tenemos un año para reflexionar pero digamos si que es algo que nos da miedo aunque también entendemos que en términos de alguna eficacia pudiera ser bueno muchas gracias señor presidente muy bien gracias gracias